y que se giemen y hola chicos comentaban la vez perdón y mira aquí estamos una vez más pero esta vez con este juego que se llama horror fiel que lo vi ahí está en base fase de beta y es multijugador donde varias personas o sea no sé si conoce un juego que se llama vida y de ahí de la y una cosa así que es algo que se trata de que tú juegas con cuatro personas aquí tienes varias personas pues venido el nivel que tengas menos este que tengo esto ahorita que lo subí de nivel y te dice que la velocidad tiene fuerza e ingeniería me imagino que para modificar las cosas más rápido o reconstruir las cosas más rápido tiene la medicina para curar a los amigos tiene la vitalidad del personaje la moral no sepa que coño tiene la moral es para ayudar a la gente y demás aquí tiene una rama de skills que te da mucha más energía tiene más rápido más puntos cuando estás reparando un motor de estos estoy en 30 por ciento más para escapar en localizaciones otras siete capas te dan 30 por ciento más de experiencia tienes este que te da incrementa 10 puntos de velocidad que te da que incrementa 10 por ciento 10 puntos de aquí te dice que te incrementa 10 veces la energía 10 puntos de energía aquí incrementa 5 puntos de agua esto que será ya les voy a decir vamos traductor no me digas mal eso debe ser algo sobre el ruido no me imagino que es ruido bueno este no no longer vale de todas maneras se los puedo traducir sin problemas tenemos este igual 10 puntos más de velocidad los puntos de energía la adrenalina y 10 5 por ciento más de carrera me lo conseguí ahí en google play siempre quise jugarlo pero como bueno me imagino que aquí se podrá jugar con amigos también aquí dice que según lo que dice aquí incremento 5 puntos en los stack de jack me imagino que ya que es el aquí se conocimiento de toda la estadística y aumenta un 5 puntos aunque el longer screen este para el ruido menos ruido mayor ruido cuando está está dice corazón valoroso y ya no grita de miedo bueno y así sencillamente estos son los esquiles esto se llena cada 30 minutos a su vez un nivel se dispone 30 minutos de repente puede que pongas más estos son unos drags que dice que son ítems de a ver a a ver a ver que se usan en el me imagino que durante el juego a ver ya no voy a decir que es dice arrastra un objeto o elemento que deseas utilizar en el partido de aquí bueno los objetos me imagino que están en el bolso o se compran aquí afuera aquí por lo que es el nombre esta la información del personaje que dice que es un a ver a ver a ver oye está bien bueno que tenga un que sea tenga el nombre del personaje también dice que nombre es Jan Markovic ah Jack ok profesión es un jugador de balonceta es un exjugador de balonceta profesional y solía jugar varios clubes de la NBA también es orgulloso de el propietario de dos anillos de campeonato ya es bien conocido por el estilo agresivo de rebote y sus defensas eran rumores de los medios de comunicación que sugerían que tenía algún tipo de conexión con las drogas estaba con una relación con Erika Brickson y Mari Gary y Lina Mark o mi bueno el tercero este es el rango del personaje, la característica del personaje aquí dice que mientras más rango tenga recibe más experiencia este Jack es el número del nivel del personaje como tal y el nivel del rango del personaje o sea vamos a darle a jugar aquí me conecto yo y se va conectando la gente aquí está un Salitan aquí está otro Rommel este está esperando para conectar y este es el malo el malo es un personaje como nosotros que nos mata durante la partida no, para variar no, la cosa que consiste hay que activarlas a los niveles las cajas de energía son estas que están por aquí ya las van a ver si no me consigo el bicho en el medio estas las le damos a activar y se nos va generando este el corazón nos indica el nivel de cercanía que está el monstruo aquí le están pegando a un personaje de nosotros ay mierda como que está cerca el bicho dejate, dejate, dejate tenemos que no me consiga detención cuando terminamos los cinco motores tenemos que ir a la salida y activar la puerta es como la casa del monstruo si me imagino vamos por aquí aquí hay otro motor listo y así vamos hay que desactivarlos todos lo más rápido posible coño estoy ganando más experiencia que antes ok salvaron un personaje ahí inclusive si un personaje uno de los amigos de nosotros cae nosotros podemos ayudarlo y curarlo uy que no me veo viene por aquí o por aquí ay papá verga le metieron al monstruo genial bien 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 este tigre está bueno solamente faltarían dos motores ay coño voy a quitar la puerta de salida yo voy a tratar de matarlo ay 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 el bicho está ahí el bicho está ahí uy 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 de que lado viene viene a aquel lado venga mataron dos mataron uno donde está el motor misón uy no 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 donde viene donde viene donde viene vamos a hablar no de él ok faltaría solo uno donde está el motor cariño ay 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 no 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 corre 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 cuértete ay no 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 me consiga voy a la salida ahí está la salida vamos rápido aquí está la puerta aquí está aquí está abre 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 vamos rápido ayúdame 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 eso 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 vamos rápido no salimos listo y listo y así termina la partida eso es lo que consiste el juego es tensión bueno el bicho me lo conseguí en el camino aquí está me levantan 300 de energía por reparar los veneradores estos son los puntos ganados por aperturar la última la puerta final la salida 600 por escapar con tres aliados nos dan experiencia por escapar obviamente y nos da el rango que subimos el rango de experiencia del personal bueno muchachos espero que les haya gustado el video denle like si quieren hacer lo que nos han seguido comento y comparte qué hacemos con los puntos de experiencia los silben los gol y esto vamos a colectar lucida puedes ver un video y ganas más el doble pero este punto que están aquí dependiendo del nivel del nivel que tengas te va a pedir una cantidad de monedas esta moneda con estas monedas incrementas los stats del personaje lo compras y listo les doy un saludazo pues y hasta luego les doy un saludazo los 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 Gracias.